La Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral, INE, ha recibido tres quejas en los últimos días. De estas, dos son en contra del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y una en contra del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Así lo informó la vocal ejecutivo, Rosa María Inés Tamayo. Mira, el día 4 de abril, el PRD presentó una queja por el uso indebido de recursos públicos. Ahí nos solicita que le realicemos un extrañamiento al presidente municipal de San Miguel Soyaltepec, Heriberto Ramírez Martínez, y al senador de la República, Eviel Pérez Magaña. Es lo que él nos está solicitando, esto que él nos está denunciando, se llevó a cabo en la inauguración de la Feria de la Mojarra, allá en San Miguel Soyaltepec. Esta se puede presentar el día 4, el día... La segunda queja la recibió el mismo sábado por la tarde y la presentó el PRI en contra del PRD. El día 4 también fue presentada otra en relación a actos anticipados de campaña, en contra de Felipe Reyes y de Francisco Javier Niño Hernández, candidatos a diputados, uno por principio de mayoría relativa y el otro de representación proporcional. En un evento que fue nombrado el PRD en voz de los niños, de igual manera se le está dando el seguimiento correspondiente. La tercera queja que recibió el pasado 6 de abril fue interpuesta por la representante de Morena ante el instituto y fue en contra del PRI. Y el tercero fue presentado el día de ayer, 6 de abril, en contra de Eviel Pérez Magaña, senador de la República, y Heriberto Ramírez, presidente municipal de San Miguel Soyaltepec, y contra Antonio Amaro Cancino, candidato a diputado por el principio de mayoría relativa, esto también en la inauguración de la Feria de la Mojarra, por el uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña. Este lo presenta Morena en contra de las personas que les mencioné. A estas quejas ya se les está dando un seguimiento, y así en un futuro se conocerá si proceden o no. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.